Bueno, ahorita no la cantamos. Mientras tanto, mi compañero de mil batallas, mi compañero Ramiro de Skir, mi solidaridad. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar en esta mesa con nosotros. Bien, como yo en México, nuestra música fue usted. Un beso para todos. La nueva generación que provocó los motricos, queremos que les conozcan. En la batería, el varón de Atolaca, Javier. Otro de mis potrillos en la guitarra, José. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Nunca se vieron que imaginé que algún día, porque esto no estuvo planeado, Dios ha sido disposo. Hay circunstancias también. Estaba por el cielo de Santiago de Chile, cantando para ustedes con mis hijos. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. Otro de mis potrillos en el bar, Juan Genero, la vida de la Dispensa. ¡Ay, que te pregunto! ¡¿De qué cosa?! ¡Eso es mi hermosa! ¡Ay, que te diga nada! ¡Eso es mi hermosa! ¡Ay, que te diga nada! ¡Ay, que te diga nada! ¡Eso es mi hermosa! ¡Ay, que te diga nada! ¡Eso es mi hermosa! ¡Eso es mi hermosa! El de este cielo es tu historia, y que una luz fuese un mejor lugar de hoy.